En los próximos días iniciarán labores de desminado en zona alta rural de Tuluá, anunciaron las autoridades municipales. Las zonas rurales de Monteloro y las veredas aledañas están siendo desminadas, lugares donde se llevarán a cabo 40 ventas. En el municipio de Tuluá estamos trabajando con el batallón número 6 de ingenieros, hemos iniciado el proceso de desminado humanitario, ese es un proceso que está articulado con la presidencia de la república y descontamina Colombia. Nos toca Tuluá, ya el año pasado empezamos en la zona de Puerto Frazadas y también de Santa Lucía. Hoy tenemos varios eventos en el corregimiento de Monteloro y las veredas aledañas a esto. En Monteloro hay 40 eventos, esto es parte del proceso y de la información que ha suministrado tomando como base los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la FAREP. El proceso de desminado humanitario lo están realizando el batallón número 6 y el batallón número 10 para la limpieza del territorio. Hemos detectado otras minas, pero cuáles han sido activadas por el batallón número 10 de alta montaña. Es diferente el trabajo que hace el batallón número 6 de ingenieros al que hace el batallón número 10 de alta montaña. Es mucho más minucioso, es mucho más técnico, es mucho más de limpieza de territorio, donde recordemos que es muy importante. Aquí en el municipio no ha sido ajeno, son 52 años de conflictividad armada y eso han quedado muchos artefactos en el campo sin explotar. Hoy estamos en la tarea de, de una vez, limpiar a Tuluá y que Tuluá quede libre de minas. La duración de estos procesos durarían entre seis meses o un año. ¿Qué se suman al proceso de evitar el reclutamiento de menores a grupos al margen de la ley? Es un tema que estamos trabajando en varias direcciones. Es un movimiento institucional. Nosotros nos estamos oponiendo y estamos trabajando con las comunidades. Iniciamos un programa en Monteloro que se llama Sentinelas de la Paz con los niños, con los niños de 5 a 11 años. Porque son los niños los que hay que entrarles a trabajar primero, que conozcan en qué país viven realmente. Y que ya en Colombia se viven otra cosa diferente al tema de la guerra. Creo que en eso nosotros hemos hablado con la gente de la FARC, hemos hablado con la gente de la misión de Naciones Unidas y creemos que nos van a hacer todo un acompañamiento y evitar todo el tema de reclutamiento a estos niños. Creo que hoy podemos decir que en el municipio de Tuluá no hay ningún actor armado, armado, organizado, con jerarquía, de mando que pueda incidir y altera la tranquilidad del municipio. Desde luego hay grupos delincuenciales, pero no son grupos organizados, ni que dependan orgánicamente ni jerárquicamente de un mando central. Los procesos de desminado humanitario seguirán avanzando hasta que el municipio de Tuluá esté libre de minas.